Para mí, tiene un valor doble porque creo que mi mamá nunca vio jugar en vivo. Va a ser súper especial poder ganar enfrente de mi mamá y mi familia. Creo que es la ironía de jugar contra el R7 porque en cierta forma es el equipo que me iba a conocer. No sé si tengo un valor sentimental, pero siempre está bueno enfrentarse a otros equipos. Básicamente poder ganar otra vez, finalmente hacerlo como mí es lo que más me emociona. Que sea en contra del R7 también lo le hace especial. Fue con el único equipo con el que he ganado. Pasé mucho tiempo con el R7, es de los equipos a los que más cariño le tengo. Que el resultado sea feliz para el público, para nosotros, para los fans. Los fans están presentes. Es también una manera de agradecerles a ellos todo el apoyo. Quiero seguir mostrando que soy uno de los mejores. Y es una década, es una fecha bastante importante. Que se gane esto, para mí sería como que un punto de inflexión en general en la historia de Latinoamérica. Quiero ser parte de eso. Poder bicampeonar y más en los 10 años es algo increíble. Las finales siempre son difíciles, son distintas. Es un sentimiento muy bonito. Va a haber mucho público. Hace tiempo quiere ver a Rainbow Zen campeonar de vuelta en México. ¡Gracias!